¿Usted cómo tiene la perspectiva de eso? ¿Qué le van a llamar a preguntar? A mí me dice mi abogado que un tipo que ha tenido 50 artículos, si tuvieran algo de fondo ya estaba preso. Eso creo. No, bueno. Me dice, si tuvieran algo de fondo usted ya estaba preso. Porque físico ya no está Mateo. ¿Para qué explicara eso? ¿Niguel Peñalosa no fue? No sé. Entonces él me dijo, miren, tenemos que ir a ver qué es lo que le van a preguntar. Si era con relación al contrato que usted tuvo con ellos, si era con relación a qué. ¿Usted tiene todos esos documentos del contrato? Todo. Todo. Entonces, yo estoy atento. Yo no tengo una ventaja. ¿Qué es lo que le preguntan? Bueno, ¿usted sabía que la de Grecia estaba pagando un soborno a Gabriel García? No, digamos yo eso tengo tranquilidad porque se lo dije a usted, al presidente, a todo el mundo desde el primer día. Yo hubiera recibido un dólar, yo no estaba aquí sentado. Yo estaba allá en la fiscalía diciendo, mire, recibí un dólar 50 centavos. Y que uno se puede tapar, porque los otros tienen el pago. Y cuando lo dije, no se sabía nada de lo que hoy se sabe. Y hoy ya hay una trazabilidad clarita de los pagos. ¿Que yo trabajé con ellos? Sí, yo trabajé con ellos. Son legítimos, yo se los defendía. Entonces, pues, vamos a ver cuál es el desarrollo de eso. Y yo le decía al Consejo Nacional, y es que quiero decirles que Daniel es un trabajo muy eficiente, porque nadie conoce mejor la realidad política regional. Es un momento también de mandar unos mensajes en esas declaraciones. En última no digo para nada. Yo creo que termino este proceso de audiencia y yo renuncio al partido. ¿Usted me ha dicho? Ya siento el ciclo cumplido y siento a esta joven Nubia Estela en otra cosa. Ella no... Yo no sé. Se está enredando solita. Yo creo que es muy distante de todo. No, no vale la pena. No, no vale la pena. Pero la veo enredando solita. Y hoy la posición que tiene la familia, mi señora Tosa, es que si salga bien, la candidatura no tiene ninguna viabilidad. Porque queda uno con el rótulo. Y no le van a creer a uno que yo sabía que esa plata no se hayan pagado a uno. No se lo cree nadie. Así lo declara en ojo no sé. Sería muy bueno que el consejo, en eso que usted está escuchando y hablando con Vega y demás, plantee eso así como está. Pues como le han dicho a usted. Se acuerden el problema de Santos, los tres avales, el Partido Liberal, Cambio Radical y la ONU. O sea que si le dan la responsabilidad, se jodan los avales, ellos traen los niños con movimientos de ciudadanos, que hay una deposición que se puede acender porque se da antes del partido. El partido se crea el 23 de julio. Y el aval del partido viene de la votación de Carlos. Cambio los años tres.